Miren, este lote loco, miren esta casa llena de luces de navidad, espero que no hayan carros atrás de nosotros y lo van a chocar, pero miren que barbaridad, esto si es, bueno, tiene de todo, hasta música, esta gente yo creo que gasta mucho dinero para hacer esto, miren, parece como que fuera una feria y solamente es una casa, nada más, bien para navidad.